En la vereda El Tolima, jurisdicción de la Jagua de Ibirico, el alcalde Obelio Jiménez inauguró una nueva institución educativa que beneficiará a los niños de la zona rural. Hoy estamos acompañando a la empresa Drummond para la entrega de la escuela de esta vereda, una escuela que consta de dos aulas amplias por cierto, un restaurante escolar hermoso, espectacular y unas baterías sanitarias que nada tiene que envidiarle a las baterías sanitarias, ahorita lo decía como si fueran hoteles cinco estrellas, yo aprovecho el espacio para darle las gracias a la empresa Drummond por tan imponente obra en una vereda, pero sobre todo en el sector de educación. Es una obra que realmente impacta, que cambia, yo lo único que espero es que pronto venga el docente acá, que empecemos a dar clases con los niños y por supuesto que ayudemos a formar a los jóvenes campesinos en la transformación de su vida a través de la educación. Por supuesto, una inversión que transforma, costó 577 millones de pesos y todo lo colocó Drummond, por eso le doy las gracias y estas son inversiones que realmente transforman vida. ¿También contempla la dotación para esta escuela? Ah, por supuesto, incluye también la dotación, no solamente es hacer las salas, sino incluye los cupitres y todos los enseres que necesitan para que los alumnos puedan dar sus clases y por supuesto prácticamente entregan todo completo. Gracias a Drummond, gracias a ustedes, a la vereda, felicitarlos por ser juiciosos, esperamos que de aquí en adelante obviamente las cuiden, cuiden esta inversión. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.